RINGARO, 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 RINGARO Papi, APEÑA Papi, APEÑA Papi, APEÑA Papi, APEÑA Uriba tu un patrón de papá de su tal madre Papi, APEÑA Papi, APEÑA De la patrón de papá de su tal madre Mierda tu un patrón de papá de su tal madre Mierda tu un patrón de papá de su tal madre RINGARO 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 ¡Gracias!